Dejan a 500X y un cinturón bien piteado Unas botas de caguama y un celular en la mano Regreso Juan Rentería en su trocota del año Mucha gente murmuraba Juan Rentería y hasta muerto Se había perdido en la sierra pero no más por un tiempo Y anda en su troca del año por las calles de Laredo Mi troca parece un rancho porque traigo animalitos Traigo borregos y chivas, guacamayas y pericos También traigo tierra verde pa' que se ponga bonito Por todas partes señores Juan Rentería es conocido Todo el mundo lo respeta porque es hombre decidido Diario se juega la vida y no anda de presumido Me anda siguiendo la muerte por el negocio que tengo Y acaso muero en la raya que me enterren en Laredo Mi fortuna la reparten a la raza de mi pueblo Mi troca parece un rancho porque traigo animalitos Traigo borregos y chivas, guacamayas y pericos También traigo tierra verde pa' que se pongan bonito Mi fortuna la reparten a lajerdosa Gracias.